José Morelos, en el grupo viene en Rebelde, el ejemplar Sheila Hayes, el número 7, Bourbon Wisdom, y sigue último, Double Tosh Tiger, 48-4 en la media milla. Ahora se ponen allí, cabeza a cabeza, por dentro, G.R. Kong's Bullet, el número 8, y por fuera lo hace Shucky con Jason Guayas. Hacia el tercer puesto viene avanzando, Wine Ajax por fuera, viene hacia la cuarta posición con buen avance, Bourbon Wisdom. Más atrás está Dan Filham junto a Double Tosh Tiger, que ha mejorado muchísimo en la competencia. 1-13-3 en los 6 furlongs, vienen hasta 5 ejemplares a decidir la quinta de la tarde en Goldstream Park, cuando ingresan en la recta final, centro de cancha, Wine Ajax con Samuel Camacho Jr., toma la punta, viene por fuera Bourbon Wisdom a buscarlo, y más afuera trata de hacer lo propio Double Tosh Tiger. Double Tosh Tiger viene con buen avance por la parte exterior de la pista, domina Bourbon Wisdom, Bourbon Wisdom por centro de cancha, Bourbon Wisdom ganó la carrera en gran forma. ¡Por centro de cancha líquido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!